No temer en ti confiaré Eres mi escudo me librarás Eres refugio me guardarás Todo está bien si conmigo estás No temer en ti confiaré Eres mi escudo me librarás Eres refugio me guardarás Todo está bien si conmigo estás Tu palabra en mi boca es poder Si la uso en la batalla siempre venceré Tu palabra es doble filo de espada Es mi escudo cuando esté en mi voz Es mi fuerza y mi protección No temer en ti confiaré Eres mi escudo me librarás Eres refugio me guardarás Todo está bien si conmigo estás No temer en ti confiaré Eres mi escudo me librarás Eres refugio me guardarás Todo está bien si conmigo estás Tu palabra en mi boca es poder Tu palabra en mi boca es poder Si la uso en la batalla siempre venceré Tu palabra es doble filo de espada Es mi escudo cuando esté en mi voz Es mi fuerza y mi protección No temer en ti confiaré No temer en ti confiaré No te veré, no te veré, tú estás aquí No te veré, eres mi escudo No te veré, tú estás aquí En ti sí puedo confiar No te veré, tú estás aquí No te veré, no te veré Eres mi escudo, me librarás Eres mi escudo, me guardarás Todo está bien si conmigo estás No te veré, tú estás aquí Eres mi escudo, me librarás Eres mi escudo, me guardarás Todo está bien si conmigo estás Conmigo estás No te veré No te veré, tú estás aquí